¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y ya estamos de vuelta aquí en la actividad de su canal de Free2Record28 y hoy traemos lo que es la séptima entrega de OneTropFamily. El destino, Manchester. Está lejísimos y bueno, vamos a repasar los que llevamos de las entregas, de las cargas, llevamos seis, valga la renuncia que digo que es la siete, ¿verdad? Pero bueno, Praga, ya entregamos lo que es el de Praga, Múnich, Berlín, Bremen, Colonia y Ámsterdam. Nos faltaría nada más Meingham, Stuttgart, Bratislava y Frankfurt & Main. Y pues bueno, nos vamos a llevar en esta ocasión a Frankfurt & Main. Main de Don't Touch Racing, Don't Touch Racing de André Kursim. Vamos a ver si lo encontramos de una vez. A ver, nos vamos a llevar en esta ocasión a nuestro Man TGX Euro 6, el nombrecito. La primera vez que lo agarro no lo había calado. Vamos a ver si ya está. A ver, búscale, búscale. A cry. A cry. No está, debería de estar luego, luego, porque está bien lejesotes, es desde aquí hasta acá. A ver. A ver, a ver, a ver. No, no está. No está. A ver. Actualizar. Ahí está. ¡Au! Ok. Vamos a seleccionarlo. Ahí está. De Frankfurt hasta Manchester. Bueno, ahorita con que tengamos la carga, planeamos más o menos para ir planificando este asunto. Porque ya es nochecilla y... Bueno, ahorita les platico. Porque si se dieron cuenta... ¡Ay! Ahí está. ¿Qué tal? Está 2-3. Me gustaría ver otros colores, pero ya saben. En esta serie nos la vamos a llevar así toda... Todos azules. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Au! Vamos a ver a ver dónde está. ¿Dónde hay que recoger la carga? A ver. A ver. Ajá. Está en Tradeux. Está yendo, saliendo derecha, derecha y luego derecho. Y dónde está... Aparece una agencia y el taller. Ah. Derecha, derecha y derecho. Ok. ¡Vámonos! Está cerquitas. A ver. Déjenme acerco. Bastante bien. Ahí está. Ahí está. Miren. Ahora no viene la falsa Anya. Ahorita les platico bien, bien, bien. También para los que me pidieron cuál era el mod que utilizamos. Ahorita les digo. Nada más dejen. Dejen. Agarramos camino. Que también tengo que andar... Viendo la posibilidad de reparar otra vez el cockpit. Porque estos... Estos botones ya no funcionan. Como que se desconectaron. Se desconectó el... 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 ¿Cómo se llama? En el... Nada, nada. Se desconectó el... Pues el... La... La tierra. Pudiera decirse. Que activa esos botones. Los tres. Están en una sola. Nos vamos a ir lloviendo. ¿Qué horas son? Son las 3.23. Las 15.23. Ok. Ah. Derecha, derecha y derecho. Muy bien. Nada más dejen. Agarro la... La carga y ahorita les empiezo a... A platicar las cosas. A ver si no se me... Se me olvidan. Ahí sale. Vámonos. A ver, va a ser derecho. Viene una... Como una... Glorietota. Pero no... No... Creo que esto no es una glorieta. Según yo. A ver. Bueno, sí. A ver. Vas a pasar. Pásale, pues. Aquí necesito... Necesito ver bien. Porque si no... Y... Derecho. A ver. Y... Aquí salimos. Vamos a poner la direccional... De salida. Y... Me parece que estaba cargada hacia este lado. De una vez, de una vez, de una vez. Ahí con su Comper. ¡Vámonos, vámonos! Es que nos agarra el verde. ¿Dónde era? A ver. Bueno, aquí está Carrefour. Creo que sí está. Entonces, debería ser como para acá. Ahí está el verde. A ver. Ahí está. Sí, excelente. Es aquí. Todavía sale, todavía sale. Sí. Excelente. Vámonos. Y llegamos. Ahí está. Necesito acostumbrarme un poquitito al... 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 Al man... Este Euro 6. Porque... Lo estuve calando ese boquillo. Bueno, cuando lo compré. Recién compradito. A ver qué tal estaba. Y... Como que necesita mucha fuerza. No sé. La transmisión. Algo. Algo tiene diferente. Que todavía no le estoy... Más o menos agarrando el... El hilo. A ver. Ahí más o menos. A ver. Espérame, espérame. Que no me dejas ver. El agua no me deja ver. A ver. No, no, no. Vamos muy... Muy cruzados. A ver. Ahí mero. Excelente. Listo. Vamos a enganchar. Enganchando. Ahí está, eh. Y vamos a bajar el eje de una vez. Ahí está, eh. Ah. Ja, ja, ja. Ok. Vamos a planear la ruta. Que es un buen tramo. A ver. El plan es irnos... Sí, ahora sí ya nos lo cambió. Cuando lo tomamos la carga. Cuando lo ibas a tomar. Nos la marcaba por acá. Por Calais. Pero nos vamos a ir por Rotterdam. Se me hace un poquito más cerca. En lugar de ir por acá. Y recorrer todo esto. Entonces. A ver. Esto es lo que me preocupa. No he andado. Porque si se fijan. No he andado por acá. Casi nada. Entonces es llegar al puerto. Y luego. Pues aquí está. Bueno, hay que salir. Bueno, ya entrando aquí. Yo creo que nos podemos dar la libertad. De ver el mapa. Para ver la salida de aquí. Que sería derechillo. La A63. La A1. La M62. Y a Manchester. Espero que esté bien señalizado. Pero bueno. Pero bueno. Entonces. Primero por acá. A ver. Yo creo que no. Está loco. Si cree que nos vamos a ir por allá. Nos vamos a ir por acá. Sí. Y... Pero no vamos a entrar por aquí. A ver. Quita tú. Ahí está. Creo que así nos lo llevamos. Ahí. Entonces. Para agarrar pura. Pura autobahn. Entonces. A ver. Hay que salir. Salimos. Y nos vamos otra vez para allá. O sea. Derecha. Derecha. Y en la salida hacia acá. Ok. Y en la primera a la derecha. Y en la segunda a la derecha. Tomando la 5. Y luego en la 5. Derecho. A tomar la 45. Hacia. Dormund. Ahí está. Hacia Dormund. Vamos a pasar. El distribuidor que va a Colonia. Después a Düsseldorf. Y Duisburg. Es este. Y. Este. Después del de. Duisburg. Nos vamos a ir derecho. Todo derecho. Todo derecho. Nos vamos a ir a Dormund. Después del Duisburg. Ay Dios mío. A ver si me acuerdo. Colonia. Düsseldorf. Duisburg. Y luego Dormund. Dormund. Y luego. Derecho. Derecho. Y aquí. A la izquierda. Ok. 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 Debería decir. Osnabrück. Osnabrück. Pero. Aquí nos vamos a desviar. Hacia. Duisburg. O sea. Vamos a evitar. Duisburg aquí. Y luego nos vamos a ir derecho. Híjole. Esto me va a perder. Me va a perder. A ver si no nos perdemos. Si no. Pues nos tomamos por acá. Pero bueno. Y luego. Esta cuál es. No sé cuál sea. Pero bueno. Vamos a tomarla. Que dice. Que nos llevaría. Hacia. Ámsterdam. Pero no vamos a ir a Ámsterdam. Hacia Bruselas. Pudiéramos decir a Bruselas. Y luego para arriba. A la dieciséis. Ay. Esto es lo que me confunde. Entonces es 1, 2, 3. Y luego el de Dormund. 2, 3. 1, 2, 3. Duisburg es otro. Y luego 1, 2, 3. Y luego ya el otro. Ok. Ok. Nos vamos pues. Nos vamos pues. El nombre sea de Dios. Y ojalá. Y no nos perdamos. Raccoon está en marcha. Ay. Vámonos. A ver si lo podemos pisar. Porque ya es nochecilla. Y hay que trabajar. Entonces. Pues bueno ahorita. Miren. Es que este. Ese botón ya no me funciona. Ahí vamos. Ahí vamos. No banquetes. Listo. Ándale. Písale. 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 Ahí estamos. Ok. Disculpar que también nos. Traigo. Traigo la alergia con ganas. Porque. Anduve en moto. En algunas. En algunas ocasiones. En esta semana. Y. No sé por qué. La gente no afina sus autos. Y siempre que ando en moto. Siempre. Ha de haber a alguien que. Que voy atrás. Y va echando todo el humadera. Sea camión. Sea persona. Sea equis. Lo que sea. Y me la despierta la alergia. Y me pego otra vez. Con la maldita primavera. Pero bueno. A ver. A ver si podemos aventarnos. En un solo capítulo. ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? No. No viene. Ahí sale. Nomás que no vaya a topar aquí. Porque esto si está un poquito junto. Ahí está. Entonces no es. No es derecho. Es hasta la siguiente. Y aquí. Aquí salimos. Ok. Písale, písale. Ok. Entonces ya. Ahora sí vamos a hacer los distribuidores. Y serían los dos hacia la derecha. ¡Vámonos! Y bueno. Nomás dejen. No sé qué tan lejos estén los distribuidores. Pero bueno. Un saludito. Un saludito para todos. Gracias. Gracias por estar aquí. Hubo un... Bueno. Pasamos rato sin subir. Ya saben. Ya les había comentado. Que esta semana era de evaluaciones. Y tanto para... Col. Sí. Col. Col, col, col. Al menos sé que es para Col. Al principio. Que son los dos distribuidores. Aquí esté hacia la derecha. Y luego el otro. Otra vez hacia la derecha. Y tanto para Ana y para mí. Fue una... Una semana de... Pues de... De evaluaciones. Entonces por lo tanto. No tuvimos el tiempo... El tiempo necesario. Y pues bueno. O sea. Se me acababa la fecha también para entregar en Manchester. Dije. No. Pues hay que subirlo. Y de hecho. Tento la garganta así medio... Medio amargosilla. Por tanto hablar también en... En la escuela. Por las evaluaciones y todo eso. Hay que estar platicando con los muchachos. Y todo eso. Entonces pues bueno. Aquí. Vamos, vamos. Si alcanzas enfrente. Si alcanzas. Si alcanzas. Si alcanzas. Y... A ver que dice... Dormund. Ok. Ok. Ok, ok. Entonces. A ver. Col. Dormund. Aquí sería otra vez. Debería de decir que a las 5. Por las 5. Ahí está. Dormund. Col. Y que es por las 5. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Y bueno. Y ahora sí. Gracias por sus comentarios. Respondiendo ahora sí por sus comentarios. Sí, la verdad. O sea. Primero. Pues la mona que nos acompañaba. La verdad no se parece a Anya. O sea. Yo sé. Yo sé que. Que no se parece. Pero es que iba a poner otras. Que eran. Así como. Como. Pues media señoradas. No lo sé. Dejen. Nos pasamos al carril del medio. Para asegurar. Entonces vamos derecho. Vamos a ir al distribuidor. De Col. Luego al de. Duisburg. No. Dusseldorf. Y luego Duisburg. O Duisburg. Y luego Dusseldorf. Algo así. Son 3. Y luego otros 3. Ok. Ok. Dice. Dormund. Col. Ok. Ahí cae. Ahí cae. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Órale. Estos eventos están. Están geniales. Písale muchacho. Písale. A ver. Esto debe de estar cerrado. Ok. Debe decir. Dormund. Tenemos que agarrar la 45. A ver. Dejen. Hago una tomita por aquí. Ahí más o menos. ¿Qué tal? Guay. ¿Qué tal? Guay. Y. Yo lo sé. Yo lo sé. No. No. Pues no. No se parece. No le hace justicia la verdad. Y. Bueno. O sea. Se hizo lo que se pudo. Los otros. Como les digo. Estaban como medio. Mediaseñorados. Mediaseñorados. Los monos. Y. No. 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 No checaba. Pero bueno. Y. En respuesta a los que. A los que me dijeron. El mod. Se llama. Sys L. Megapack. Ese lo había descargado hace mucho. O sea. Así. Literalmente. Yo lo descargué. Lo busqué. ¿Cómo se llama? Addons. Interiores. Y. Ay caray. Otra vez. Hombre. Yo sé que te me vas a atravesar. Y también tú. Chihuahua. Bueno. Ahora estuvo canijo. El golpe. Listo. Vámonos. Ándale. Ay caray. Y bueno. Lo descargué hace mucho. Como les decía. Hasta que. Lo descubrí. Que estaba en. A ver. Aquí dice. Hamburgo. Que es el. Dormund. Y call. Por la 45. Ok. Lo descubrí. Que estaba en. Steam Workshop. Y le dije. Bueno. A ir actualizando. Solito. Lo de. Quité el mod. Que yo hubiera descargado. Directamente. Y. Dije. Vamos a poner el otro. Y me suscribí. Entonces. Está en Steam Workshop. Y se llama. SIS L. Megapack. Así. Y trae todo eso. Trae todo el. Coligería. Trae al Garfield. Trae. Es. La lengua del Rolling Stones. De. Dormund. Ok. Ok. Vamos derecho. Este debe ser el retorno. No es un distribuidor. No. Creo que no. Ay. No lo sé. Bueno. Ay Dios mío. Yo creo que me perdí. Bueno. Trae el gato. Trae ese. El. El. Depping Pack. Creo que es en el. Depping Pack. Y luego trae también a nuestra. Nuestros pósters. De. De nuestra camionera favorita. Y. Trae a las monas. A las monas falsas de Ania. Y. Y. Bueno. Trae muchísimas cosillas. Entonces. Cada vez que se va actualizando. Tiene otro monillo. Trae el Pikachu. Trae a los. Al Odie. El Garfield. También que van ahí en el tablero. Trae muchos. Hay mucho. Trae esta de. De Star Wars. Ahí para. Copyright. Y todo eso. A ver cómo estamos de combustible. Si. Estamos bien. Estamos bien. Si. Entonces. Pues bueno. Ya me suscribí. Y para los que les guste. Para los que. Quieren traer una falsa Ania. Pues ahí está. Nada más se suscriben. Se descarga solito. Y. Listo. Se actualiza ahí. Cada vez que. Que actualizan. Pues el. El mod. Se actualiza solito. Ok. Llegamos a la. La gasolinería. Ok. Seguimos. Y. Ahora si ya tendríamos que estar viendo. Lo que son los distribuidores. Entonces. Hay un distribuidor que debe decir. Call. Y luego. Duisburg. Y luego Dusseldorf. O Dusseldorf y luego Duisburg. Uno de los dos. Cuánto se límite. Debe de ser como 80. Yo creo. Vamos a ir 80. A ver. Aquí es Call. Ey. Osnabrug y Dormund. Este es el de Call. Este es el distribuidor de Call. Seguimos por la 45. A ver. Déjenlo paso. Muy bien. Ahí está. Entonces. Se tendría que dar la vuelta hacia acá. Hacia la derecha. Que es una salida. Ey. Entonces. Si vamos bien. Es el primero. Ok. Vamos por el segundo. Y bueno. No subí. Ya saben. Tuvimos algunos asuntillos que hacer. En cuanto a calificaciones. Y todo eso. Como les digo. Aña y a mí se nos atravesaron bastantes cosas. Por eso no hay de terror. Estamos planeando ver. A ver si es la posibilidad de. Se le cayó el avioncito. Estamos viendo la posibilidad de que podamos grabar en vacaciones. Porque ya. Que estén viendo este episodio. Ya sería el último día de labores de. En la escuela. Ya vendrían las vacaciones. Y. Pues en vacaciones se reduce un poquito. Porque también tenemos algunos otros asuntillos que arreglar. Y pues bueno. Le vamos a seguir echando la galleta. Claro que sí. Porque de eso nos gusta. No vivimos de esto. La verdad. Es nuestro hobby. Como les digo. Y como siempre lo he mantenido. Me gusta hacer este tipo de videos. Porque siento que estoy jugando con alguien. Cuando le estoy narrando las cosas. Así. Simple y sencillo. Otro. Nos vamos a pasar para acá. Íralo. Íralo. ¿Qué no estás viendo? Para dar chance. Ok. Ok. No hombre. Ahora andaban bien salvajes todos hombre. Písale. Písale. Ahí podemos. Nos podemos incorporar carnal. Nos da chance. Gracias. Y de hecho también. Como les digo. Traigo la garganta medio amargosilla. Porque. Me despertó la alergia. Y luego. Que salieron hormigas acá. En el. En su casa. En mi casa. Que es su casa. Y pues echaron insecticida. Y pues. Pues me despertó otra vez. La alergia. Los camiones. Cuando ando en moto. La gente que no afina sus carros. Digo. Hay que. O sea. Si ustedes no lo afinan. Afínenlo por favor. O sea. Porque si contamina bastante. Y pues uno lo resiente. La verdad. Yo si lo resiento. Andando en moto. No hay que hacer gandayas. A ver. Entonces. Aquí debería de venir. El otro distribuidor. O no sé cómo se llamen. A ver. Dice. Dormund. Duisburg. Y Düsseldorf. Este es el retorno. Otra vez a Cole. Y Liege. Bueno. Seguimos derecho. Que sigue. La 45. Ok. Dormund. Duisburg. Y Düsseldorf. Este debería ser otro. Pero. Cole. O este sería el de Cole. No. O si. A ver. Este da la vuelta. Otra por abajo. Si. Este da la vuelta. Otra por abajo. Este sería el de Cole. Cole. Caray. A ver. Si te vas por abajo. Si. Si. Este es el de Cole. Ay. Chihuahua. Ya me ando adelantando los hechos. Pero bueno. Entonces. El que diga Dormund. Hacia allá. Lo vamos a pasar. Y sería el 2 y 3. Y luego. Creo que para acá. Si. Si no. 1, 2 y 3. Y luego 1, 2 y 3. Ey. Creo. Si. Deben de estar pegaditos. Aquí debe de ser otro. Entonces será el de Cole. Y este. Es el de Dusseldorf. Dusseldorf y Cole. El retornillo. Dusseldorf. Entonces sigue el de Duisburg. Que están pegadillos. Que me dicen mis alumnos que hago trampa viendo el mapa. Ay por Dios santo. La verdad. Se pasan. Me estoy aventando la ruta sin GPS. Sin GPS. Avéntenselas sin GPS. Vean el mapa. No hay problema. Dusseldorf. Entonces vamos al de Duisburg. Ese es el otro. Los reto. A ver si es cierto. Y. Aquí está Duisburg. Sería el otro. Ahí están los tres. Ok. Pasamos el tercero. Y luego sigue una vuelta hacia la derecha. Siguiendo hacia Dortmund. Y luego no entramos a Dortmund. Le seguimos a Osnabrück. Pasamos otros dos. A ver. Dortmund. Sigue el Dortmund. Y luego nos vamos a Osnabrück. Algo así. Seguimos por la 45. Ahí está. Bremen, Hanover y Osnabrück. Ok. Ahí está. Para allá es. Dortmund. Que sería ese. Y luego sigue otro. Y otro. Dortmund. Kessel. A ver si. Ok. La uno Dortmund. Sigue otro Dortmund. Bueno. Llevamos uno. Aquí está otro. Que serían dos. Y luego sigue otro. Que sería el tres. El tercero. Aquí. Y luego aquí ya dice Amsterdam. Y Bremen. Ajá. Hanover. Que es el. Entonces. Este no. Y seguimos hasta Amsterdam. De hecho si nos perdemos. Podemos seguir. Irnos seguido. Entonces este sería. El tercero. Si. Si no. El tercero. Y salríamos en este otro. Según yo. Dice. Dice. Dice Duisburg. Y Dusseldorf. Será aquí. Híjole. 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 No lo sé. Dejen. A ver. Tendría que ser uno así. Creo que sí. En el nombre sea de Dios. Pues creo que sí era la movida. A ver las tomitas que les gustan. Pues sí. Está bonilla. Está medio complicado. Ok. Entonces ya estamos agarrando. Lo que es una. Una libre. Y bueno. Este le voy a decir Bruselas. O algo parecido. ¿Cuánto habíamos? 28 minutos. Rápido. Rápido. Ahora sí. A ver. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Ya son las 8. Vamos a prender las luces. Esta carretera debe de ser como de 60. Más o menos. Aquí sí ya estoy un poquitillo perdidillo. Perdidillo. Estamos como en esa sección del limbo. Es hasta donde llegan más o menos mis recuerdos. Pero creo que vamos bien. Porque todos los demás eran para allá. Y esta es hacia acá. Diría yo. Disculpen que de repente no platiqué mucho. Pero es como porque siento más amargocía la garganta. Y entonces creo que se va a poner en desviación. Bueno. Va a haber una decisión de si a la izquierda o a la derecha. Pero vamos a tomar hacia la derecha. Porque. A ver. Espérenme. Bruselas. Y Rotterdam. Aquí es donde cuando me da felicidad. Ahí sale. Ahí sale. Viendo más que amanecer. Es que amanecer es en el euro. Ahí está. ¿Qué tal la tomita? ¿Qué tal? Ay, Dios mío. Espérame. Espérame. Ahí. Digo. ¿Qué anocheceres? Es. Bueno. Atardeceres. Échale, muchacho. Échale. Ya en Rotterdam creo que era derecho irnos hacia el puerto. Bueno, hay que buscar uno que diga que va al puerto. Y ya en el puerto, pues ya, usamos el charco. Y checamos lo que es el, el, pues el mapilla a ver qué tal, a ver qué tal vamos. Aunque me digan verdad, digo, es que checar el mapa no es utilizar el GPS. Digo yo. Ustedes que dicen. Díganme. O sea, cálense. Si, si se han calado. O sea, siempre se los he recomendado. Jueguen. Si tienen el euro, si tienen el American, juéguenlo. Pónganse una ruta así, tranquilona. Y apaguen el GPS. Y váyanse por los letreros. Y les, les aseguro, les garantizo. Que se van a sentir que se perdieron. Así en cuanto, en cuanto lo apaguen. Cuando pasen el primer letreros van a saber que, digo, van a pensar, perdón. Y ahora para dónde? O sea, para dónde? No, nos vamos con la baja. Así es como ven, como ven. Yo también esos, esos mismos alumnos me dicen que, que encuentran mis videos de los camiones relajantes. No lo sé. Dicen que se relajan. No sé si es el sonido del motor. O de mi, de mi sexy seductora voz. La verdad, porque no, no creo que sea mi sexy seductora voz, ¿verdad? Nomás lo digo de payaso. Porque no? O sea, me escucho y digo, hablas medio raro, carnal. Bueno, pero en fin. Luego que pudiera platicarles, ya que es una ruta, bueno, es una carretera bastante larga. Y pues a 60, 70, pues va a estar canijo. Pudiéramos, pudiéramos subirle un poquitito para, para cortar los tiempos y tratar de frenarle cuando nos veamos a un patrullero, ¿verdad? Pero es mucha ilegalidad, ya. Vamos a ir ahí más o menillos, ahí, tranquilones. Esperemos llegar, llegar a tiempo. Aunque salga otra vez de 50, ¿verdad? A los 50 minutotes. Pero bueno. Y bueno, les pudiera platicar. ¿Qué les pudiera platicar? Ah, sí. Mis siguientes planes. Esta semana no ha sido así una semana así que digamos, hijos de la... Ah, qué maravillosa semana. Pero bueno. Sí, es una buena, ha sido una buena semana. Pues es la última. Si no le veo mucho sentido empezar con un tema nuevo siendo, siendo, o sea, en la escuela. Siendo la última semana para vacaciones y siendo la semana de evaluación, o sea, no le encuentro mucho sentido. Así que hemos estado reafirmando algunos conocimientos, haciendo algunas prácticas para que los muchachos alcancen a hacer todo sus... Lo que deben y pues bueno. Y eso en cuanto a la escuela. Vamos a tener la visita de una, de una así como estilo rectora de nuestras instituciones y pues no me tocó estar porque pues salía temprano. Tenía que irme a mi otro trabajo y no me tocó. Voy a preguntar ya al rato a ver qué, a ver cómo nos fue. Y pues les platicaría un caso especial de unos alumnos de un equipo de algún semestre. Pero creo que no. Lo voy a dejar así porque si fue especial y yo me desconcertó un poquitillo. Voy a investigar a ver qué fue lo que pasó porque sí se me hizo medio raro, pero bueno. Pues otra cosa que pudiera platicarles. Ah, sí. El plan nuevo que tenemos. Tenemos un nuevo plan. Les comunico que en... Bueno, ya desde diciembre, que sería diciembre, enero, febrero, marzo. Marzo, abril. Ya son cinco meses. Cinco meses de no fumar. ¡Au! Aquí pondría aplausos y editaran lo que es los videos, pero no. Mejor aplaudanme ustedes y denme un like. Y bueno, esa ha sido mi reacción para mí. O sea, ya les había explicado, ya saben por qué fue mi decisión. No juzgo a nadie porque tampoco me gustaba que me juzgaran a mí. De que por qué fumaba y esas cosas. Como siempre les he dicho, si fumas eres un asqueroso, eres un malo, así, así te juzgan, así, la verdad. Y si no haces nada, no te dicen, qué bien que no fumas, qué bien que no contaminas, o sea, qué bien, nada. O sea, si esas las cosas bien, nadie te reconoce nada. Si hacen las cosas mal, sí te las están exigiendo y no digan que no. Entonces, bueno, ese es nuestro plan. Y lo hice porque quise yo, así, sin juzgar a nadie ni nada. Es mi decisión y ya, listo. Y tampoco quiero que me lo reconozcan ni nada, es por mí, nada más. Y hay otra decisión que también he tomado y digo, bueno, si pudiste, así me digo. O sea, he tenido momentos de tensión bastante grandes, muchísimo muy grandes, que me han dado ganas de fumar, la verdad. Pero digo, no, tú tranquilo. Bueno, yo sé que no te tranquilizas, pero olvídate de fuma. Olvídate de esos deseos, distraerte con otra cosa y, pues, hasta ahorita he resistido. A ver, espérame. Dice Brusel, Leish y Amsterdam. Creo que es Brusel. Creo que vamos a seguir derechos a Bruselas, ¿no? A ver, ¿qué dicen allá abajo? ¿Qué dicen allá abajo? Amsterdam, Brusel, Duisburg, sí. Vamos bien, vamos bien. Brusel. Es derecho. Creo que es derecho. Aquí, ¿qué dice? Brusel, Duisburg, sí. Ay, Dios mío. Creo que sí es derecho. Porque ya no dice Rotterdam ni nada de esas cosas para otro lado, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces me digo, si eres capaz de dejar de fumar, o sea, eso sí es adicto, o sea, lo reconozco, es una adicción, me hice adicto, soy adicto al cigarro, o sea, pasé las semanas de desintoxicación horribles, horriblemente, pero pues ya la libramos. Y me siento diferente, sí, siento que soy otra persona, pero no sé, o sea, como que me tardo en conocerme otra vez a mí mismo. Ay, qué profundo soy yo eso. Pero bueno, y el siguiente es, pues, personalmente, o sea, personalmente, ponerme a dieta. O sea, no suelo subir de peso, sí tengo sobrepeso, pero yo no le subo de ahí, o sea, no le subo del peso que tengo ahorita. O sea, caray, nos agarró la bajada. Y poniéndome a hacer ejercicio, dejando de comer cosas encordadoras, pues, sí llego a bajar, sí llego a bajar, pero no lo hago, o sea, no sé por qué, la verdad. Ahí va, ahí va, ahí va, ok, ok, ahora sí ya no sé si voy bien o no. Y ¿por qué lo hago? Porque dirán, es que no te aceptas, no te aceptas como eres y que sabe qué, o sea, tengo mis propias opiniones en ese sentido. O sea, yo según, según lo que he visto en el Discovery Chang'o y en el Netgeo, el cuerpo humano almacena grasa para tiempos de hambruna y no estamos en una sociedad donde estemos en hambruna. Bueno, disculpen, disculpen, no quiero sonar polémico, pero en donde vivo yo, donde estoy, en mi situación, este, no es, no es ese caso. Ah, caray, si no es. Y, pues, por decisión personal, no es por aceptación en esas cosas, siempre lo había querido hacer, siempre, pero nunca lo hago. Y, pues, bueno, o sea, lo decidí porque de repente así como que me pega, me pega el, 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 que hagan bromas, el que hagan bromas, el que, pues, llega a ver así como un cierto, una cierta, es que no quiero decir esa palabra, una cierta comparación voluntaria o involuntaria que haga referencia a mi sobrepeso, o sea, pues, a la gordura. O sea, no, no, no miento, o sea, no quiero engañarme ni engañar a nadie de que soy delgado en las cosas, porque no, la verdad, no. Pero es mi, es mi objetivo, o sea, sí es mi, mi, no mi prioridad, pero sí mi, mi objetivo. Porque me llega, sí me llega a pegar así como que, no, pues, no, pues, como que sí se siente uno así como que le da el bajoncillo. Y, pues, bueno, o sea, ya lo he decidido, voy a intentar hacer un poco de ejercicio, voy a dejar de tomar mi bebida favorita. Me voy a tener que despedir de, de mi Coca-Cola. Oh, Dios mío. Le voy a poner las golondrinas a la última Coca-Cola que tome. Si llegamos de combustible, yo creo que sí, si no, pues, ahí nos paramos por allá. A ver. Y, bueno, esa es, esa es la decisión que he tomado hasta ahorita. Voy a comer algunas cosillas así como estilo despedida. O sea, las eternas despedidas de nosotros, ¿verdad? A ver, bueno. A ver. Pues, creo que vamos bien. Espero que sí, si no, ya me perdí, ya me fui hasta Bruselas. No, no tendría que irme hasta Bruselas. Tendría que ser algo, esta, larguita, larguita hasta que me diga Rotterdam. Porque dijimos que nos tendría que decir Bruselas. Pero bueno. Eso es como ven, como ven. Esa es la, la decisión y el nuevo plan que tengo. Y, pues, bueno. Esperemos que, que llegue, llegue a buenos términos. Porque si, ya, ya llegando, o sea, es un proceso. Ya llegando a lo, a mi, a mi objetivo, al ideal. No quiero, no quiero peso ideal. Quiero una talla ideal. O sea, una talla con la que me sienta a gusto. Y aquí hay otros, dieron un lleguecito. Que en la que me sienta a gusto, o sea, ya les, cuando, cuando baje de talla, les voy a decir en qué talla voy. Ahorita les voy a decir en cuál estoy empezando. Sino en cuál talla voy, ya cuando me siento orgulloso de decirles, estaba en la talla tal, y ahora estoy en la talla tal. A ver qué dice, ah, pensé que era un letrero. Bien, ya me está dando sueño. Creo que estamos en tiempo para empezar a llegar a, a Rotterdam. Debería de haber alguna desviación. A ver si no me perdí. Si no hubiera sido mejor irnos hasta Amsterdam. Y luego bajar a Rotterdam. Pero nos fuimos por la panorámica. Ahí están otros letreros. Si son letreros, ¿no? Si. Vamos a ver si vamos bien. Ah, me decían también en los comentarios que, que hablaron de por qué empecé en YouTube. ¿Por qué empecé a subir videos y esas cosas? A ver. Rotterdam. ¿Somos buenos o lo que les digue? Calais, Brussel, Rotterdam. No sé si dimos la vuelta, pero ya aquí nos dice Rotterdam hacia la derecha. Dejen, pongo las altas. Y aquí está Rotterdam. Aquí estamos. Au, caray. Si la libramos, sí. ¿Cuánto llevamos? 43, santa madre. No sé si hacer dos episodios. Ahí sale, ahí sale. O uno. Igual, o tal vez cortar en cuanto lleguemos al puerto. Y luego ya la otra ruta nos la aventamos en otro. Para alcanzar a lo que es editar y todo eso. Porque si son videos muy grandes. Si me tardo bastante en editar. Entonces. Ya quiero que salga. Al menos tener grabado lo que es la entrega a Manchester. Que es lo importante. Antes de que, antes de que se caduque el destino. Porque si me tardé poquitillo. Bueno, ya estamos, ya estamos yendo hacia Rotterdam. Creo que. Ahora sí. No sé cuánto va a faltar. Me levantaría hasta los 50 minutos. Pero. Sabemos que muy, muy bien. Que desde la entrada. En Grimsby. Hasta Manchester. No son 10 minutos. Entonces yo creo que sí le vamos a dejar por donde está Rotterdam. Yo creo. O en el puerto. Sí, en el puerto de Rotterdam. Y luego ya continuamos en el otro. En el otro episodio. Tal vez los publique el mismo día. Para que los vean seguidos. O el día siguiente. Así. Tal cual. Pero no es. Pues para que los disfruten. Pues vean primero. Primero este. Y luego ya. También el otro. Bien. No sé si ya tienen activado lo que es la campanita. Para que les vayan notificando. Para que tengan los dos avisos ahí. Yo creo que sí los pongo. Pues separadillos. Para que se puedan. Para que se puedan distinguir bien. A ver 45. Creo que salía. Nos saldría mejor. Si nos hubiéramos ido por. Por. No sé. Por Amsterdam. Creo que era puro. Freeway. O sea. Puro autobahn. Así. A 80. Pero fueron unas buenas curvillas ahí. Los tres. O si me meto el episodio a una hora. ¿Cómo lo verían ustedes? No sé si hago una hora. Ahorita llegando a Rotterdam. Al puerto. A ver. Bueno. Ya tenemos una tomilla por allá. Vamos a ver cómo se ve desde aquí. Uy. Pues no. Como que no. Como que no. Como que no pega. Así unas buenas. Buenas tomillas de noche. Habría que agarrar un buen. Un buen. Un buen ángulo ahí. Reflectante. Ay. Mi garganta. Creo que. Ese que viene es Rotterdam. Ya debería de ser. ¿No? Que se ve ahí a la derecha. Si es ciudad o no es ciudad. Pero ya estoy viendo cosas. ¿Cuánto vamos? 85. Vamos más o menos 87. Si está bien. Ahí, ahí. Tranquilo, tranquilo. Y ya nos está apagando el sueño. ¿Qué no? ¿Cuánto nos queda? ¿Media hora? Dos minutos. Santa madre. Bueno. Sí llegamos al puerto. Sí llegamos al puerto. Ahí viene otro letrero. A ver. Dice. Bueno. Aquí se nos va a juntar. Europort. Y Amsterdam. Creo que vamos al Europort. ¿No? Creo que no íbamos a entrar a Rotterdam. Sí. Debe de tener dos entradas Rotterdam. Y el Europort. Bueno. Vamos al Europort. No me acuerdo que haya otro. Europort. Vamos a Europort. 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 Ok. Europort. Rotterdam. Ahí está. Rotterdam. Europort. Y luego ya Amsterdam. Ey. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Ya, bueno. Ya, bueno. Ya, bueno. No te me duermas. Es el destino de Europort ya. Es la orilla. Bueno, nos aventamos 48 minutillos. Si nos lo aventáramos en una hora, lo verían una hora. Soy tan entretenido durante una hora. Los puedo mantener durante una hora. Si ya están aquí. No lo sé. No lo sé. Tal vez y tal vez no. Porque, bueno. En cuanto a la edición. Les digo. La anterior de 50 minutos me salió de 100 gigas. Y editar 100. Ay, ya. Me multaron. ¿Por qué? ¿Me pasé? ¿Me quedé dormido o qué? Yo creo que porque me ando quedando dormido. Ok, hay que alistar para irnos hacia acá. ¿Me vas a dar chance? No. Ya lo sé. Aquí mero. ¿Qué dice el letrerito? England. ¡Au! Aquí es. Aquí mero. England hacia la derecha. Ok. Pues nos vamos a England. A ver. ¿Un letrerito? ¿Un letrerito? No hay letreros. Ah. Pues bueno. Me voy. Me voy derecho. Igual allá. Allá topa. Entonces. Ah. A ver. No hay para dónde. Para la izquierda. No es que hay un candado aquí en el. En el puerto de. Bueno. Creo que sí. Pero no me acuerdo. Sí. Ahí está. ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! Y aquí hacia acá. Ahí está. Ahí llegamos. Llegamos. 50 minutillos. No sé si me. Si me lo había entendido. Es el otro cachillo. Ahorita vemos. Y llegamos. ¡Au! Según el plan de vuelo. Estamos bien. Y. Vamos a viajar. Entonces. Hay que ir hacia. Acá. No. Hacia acá. Entonces sería. ¿Cuál es? No. Este mero. Ahí está. Vámonos. Vámonos. ¡Excelente! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Hace mucho que no andamos acá. ¡Uy! Llegamos al día. ¿Qué horas son? ¿Qué horas serán? ¿Qué horas serán? A ver. Vamos a prenderlo. Son las 12.54. La 1. Entonces. A ver. Solo de posicionamiento. Y vamos a ver. La ruta aquí. A ver. Son dos horas. No, no, no. No me la avientan 10 minutos. A ver. Es. Salir. Y luego no hay ninguna para otro. Para otro lado acá. Seguir la 63. Derecho. Topamos. Y luego nos vamos hacia acá. A la 1. Y luego distribuidor. Y luego la M62. O sea, es así. Topamos. Subimos. Y luego para acá. Ok. Ok, 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 ok. Pero no sé cuánto va a salir. Nos aventamos la rutata, ¿sí? De lo que salga. Y luego es llegando a Manchester. Derecho. Derecho. ¿Eh? Derecho. Ok, nos la vamos a aventar. A ver cuánto nos tardamos. Entonces, salimos de aquí. Salimos a la izquierda. Bueno, salimos hacia el distribuidor este. A la glorieta. Luego a la izquierda. La 63. Todo derecho. Y donde topemos. Hasta donde topar. Y luego a la derecha. Y en el distribuidor a la izquierda. Y luego otra vez a la A1. Y luego la M62. La A1 y la A1. Hasta Sinfield, no. Manchester. La A1. Acá. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. No. Entonces, vámonos. Vámonos. Y... ¿Dónde está la salida aquí? Y aquí ya nos dice. Luego, luego. Dice Drive on Left. Y aquí vamos a conducir del otro lado. Para acá. Entonces, ahí. Como quien dice. ¡Ay, the view! Ahí salimos. Listo. Bueno, aquí dice Grimsby. Aquí vamos a dar la vuelta hacia acá. Me confundí un poquito los lados. Pero bueno. Ahí salimos. Se viene para acá. Ok, entonces en la Glorieta nada más debe de haber una salida. Hacia allá. Pero es la primera. Como estamos del otro lado del charco. Conducimos del otro lado. Espérame. Que me llegó un mensajillo. Ah, sí. Ahorita lo checo. Hay que terminar la entrega. Vamos, vamos, vamos. Lo voy a pisar un poquitillo. Entonces aquí. La primera hacia la izquierda. Ok. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, estos no me van a dar chance. Por lo que se ve. Aquí, aquí, aquí sí puedo entrar. Ey. Grimsby por las 63. Ok, ok, ok. Entonces ahora sí. Es derecho. Topar. Y luego a la derecha. A ver, 50. 50 que de millas. Que son como 80 kilómetros, ¿no? Entonces es topar. Y luego hacia arriba. Y luego en el distribuidor. Hacia la izquierda. A la 1, creo. Creo que sí. Están estrechitas las callesillas aquí, ¿eh? Aparte que confunde andar por el otro lado. Un poquitillo nomás. Déjenos, vamos alineando para el otro lado, porque no sé cómo es la vuelta. Porque topa. Según vi, la carretera topa. O sea, ya no hay más hacia adelante. A eso me refiero. Aquí no sé cuál es el lado de... El lado bajo. O sea, de baja velocidad. Este o este. Mira más que tomitas. Aú. Pero creo que este es el de baja. El de la izquierda. Que por lo general lo usaríamos como el carril de los camiones. Miren. Sí, aquellos van del otro lado. De su izquierda. Entonces, pues, vamos bien. Vamos bien. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Y... Creo que aquí ya viene una intersección. ¿Sería esa? No sé, no veo. No, esta no es. Grimsby, creo que sí es por aquí. ¿Es por aquí? Sí. Hasta que nos aparece. Ay, Dios mío. Espérenme, espérenme. ¿Me vas a dar chance? Porque sí estoy medio... Soy nuevo. Espérenme, espérenme. Ay, Dios mío. Ahí sale. Pues creo que sí. Si no, ya me atravesé. Ey. Y luego aquí, hacia la izquierda. Hacia Sheinfield. Y luego ya en Sheinfield no entramos a Sheinfield. Creo. Newcastle, Sheinfield. Aquí. Creo que es para acá. Newcastle, Edimburgo. Ya me iba a ir hasta el otro lado. Ay, Dios mío. Ahora sí. Este... Entonces... Ay, ya no sé ni en qué carretera voy. Pero en fin. Híjole, ya una hora. Una hora. Son de las rutas más largas que he hecho. Pero todo por cumplir Manchester. ¿Cuánto llevo grabado ya? Híjole, no sé cuántos chicos me van a salir. Voy a tardar una eternidad en editarlo. Bueno, en juntar los videos. En todo el merequetengue. Me siento que ando en sentido contrario. Ay, mi garganta. Ah, bueno, y retomando el tema, ¿verdad? De que... Perdón, se me van las cabras, dice Ania. Mira, Ania. Una cobra. Que platicar más o menos de cómo empecé y esas cosas, pero no sé. O sea, como que no sé si aventarme una ruta y platicar o esperarme a hacer, no sé, algún tipo de especial o algo parecido. Ya ven que todos ponen puras cosas de 50 cosas sobre mí o 20 cosas que me desagradan. Así, ya ven las cosas que ponen todo el mundo, ¿verdad? Pero no, no quiero hacer lo mismo de todos. O sea, tal vez darle otro formato y esas cosas. Pero como no tengo tampoco muchas visualizaciones, pues yo creo que es parte de contarlo varias veces. Y creo que ya lo conté alguna vez, porque empecé en YouTube a mandar los videos. Como les digo, se los vuelvo a repetir. Me siento que juego acompañado cuando narro las cosas y cuando las grabo y cuando las puedo compartir. Como que es otro objetivo más, aparte de cumplir todo lo que es del juego. Míralo, míralo. Es que aquí no veo. Aquí se dice ya, no rebasar. A ver, entonces será derechillo y luego ya... Debe de haber un letrero que diga Manchester. Híjole. Necesito una de combustible. ¿Todo no se prende? No. Creo que sí llego. Santa Madre, llegamos a ver. Vamos a ver qué dice. Shenfield. Edimburgo. Por la A1. Shenfield. Newcastle. ¿Aquí era para abajo? Pues bueno. Pues bueno. Pues bueno. La A1. Creo que era la A1. La verdad, ahorita ya me han de estar diciendo. No, no era por ahí. Porque ya es una hora con dos y el asunto es llegar ya. Un letrerito, un letrerito que diga Manchester. Manchester, por favor. Aquí hay un letrero, pero está del otro lado. A ver. Muchos se quejaban también de eso mismo. Que no estaba muy bien señalizado. O sea, ¿han visto letreros que diga Manchester? No. Como que no es, no sé si es, no es una ciudad importante, pero debería de, ¿no? Ay, esperemos que vayamos bien. Aquí viene otro letrero. Manchester, por el M62. ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Me retracto. Por el M62. Ahí está. Manchester. Y luego derecho. ¡Derecho! Tranquilo, tranquilo. Manchester. Ahí está. Sigue diciendo. Manchester M62. ¡Au! Manchester, muy bien, muy bien. Ponemos también el retarder, que nos sirva, que nos frene mucho. Nos vamos con el retarder nada más. Lo quitamos. Lo ponemos. ¡Ja, ja, ja! Listo. Ahora sí. Derechos a Manchester. La M62. ¡Excelente! Me voy a conservar por el carril del medio, por si las dudas, por si las moscas. Aquí no quiso subir, hombre. ¿Ya se prendió la gasolina? Digo, el del diésel no, ¿verdad? Creo que no. Y es que vería el consumo, pero no puedo. No funciona. No funciona el... ¿Cómo se llama? El... Salpicadero, se llama. O sea... De consumo. Es que me tengo que ir así, bueno, pero bueno. En fin. Lo importante es llegar. ¿Qué dice aquí? Service. Llegamos, cargamos o nos vamos seguido. Porque ya vamos en la carretera, de hecho, a Manchester. Entonces no ha de faltar tanto. No, no se prende la de reserva. ¡Sí! Con riesgo y toda la cosa. ¿A cuál compañía voy? A la LKW. Tiene nombres así como de radio, ¿no? La LKW. Ay, caray. Necesito descansar la garganta, la verdad. Y dejar de hablar porque ya es... Ya es muy noche. Ya me van a estar diciendo, ya cállate. Ya duérmete. Ay, Dios mío. Míralo, míralo. Hombre. A veces de ser inteligencia artificial. A ver, ¿qué dice? Ah, es el servicio. Service. Y eso que ya ahorramos bastante combustible, bastante diésel, porque este perfil es nuestro perfil el sabrosón. O sea, el que ya tengo todo desbloqueado. O sea, ya todo está a nivel más grande. Me pagan lo máximo por cargas frágiles, por un poco... A ver, espérame, espérame, espérame. Manchester. En este día. Ahí vamos. Manchester. Manchester. Vete con el retarder, ahí está Vamos más menos 50, 50 está bien de descenso 40, 45 Quitamos Y le pisamos, ok Ahora sí, 1 hora con 7 Santa madre Espero que se esté escuchando bien, porque es la primera Vez que grabo con el Euro 6, el man Y la verdad no sé, o sea, como que cuando le desacelero El de descarga Creo que así se llama Del motor No es muy ruidoso Parece que se calla, pero lo demás Sí está así como que muy bajito O sea, en el sentido de muy bajo En la frecuencia Pues Pero creo que ya andamos Llegando, ya andamos llegando Ya llegamos, ahí está Manchester Y aunque digan Yo no lo considero que es hacer trampa Ver el mapa Ver el mapa es para planear la ruta Hacerlo sin GPS Ese es el reto Y lo reto Todo el que tenga el ETS2 y el ETS2 Entonces dijimos que era Derecho ¿Cierto? Derecho hasta topar Y pondríamos otra vez a prueba nuestra Nuestra suerte de De encontrar la La fábrica luego Luego A la primera Bueno, estamos buscando la ¿Cuál? La LKW Logistic Yo creo A ver, ahí hay una LKW La encontré Bueno, ¿qué quieren que haga? Es el destino Es el universo A ver Ponemos acá para que no se metan Ok Y luego Ponemos para acá Que vamos a salir Y ahí está la salida Ahí está Nomás que ahora sí Dame chance Espérame 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 Gracias Gracias No viene nadie No viene nadie ¿Dónde están los fans? Ahí están los fans Listo Raccoon está en casa Después de una hora con 10 Voy a despedir rápido Ahí está Es que no funciona Este Lo quieren Aquella Bueno Bueno Voy a poner Dios mío Ahí mero Entonces Las intermitentes Y A su mano Ok Entonces Vamos a ponerlo Vamos a dejar uno libre Ay caray Ahí está O sea No le haya todavía Entonces Vamos a dejar uno Y lo vamos a poner De este lado Dejen Pongo Este para que me diga Si ya llegué Porque El señor no me dice Entonces Según yo Es en este de acá Que he hecho eco Que he hecho eco Ahorita lo interesamos Ahorita lo interesamos Ahí está Excelente Todo el chueco Pero en fin Ahí está listo Déjenme ver Cómo quedó A ver Pues hay más o menos Ya que no me avisan Verdad Vamos a descargar Sincronizando Tu procrezo Ok Ok Excelente Ya Ya Se ha reído la carretera Ya No sé cuál Será el siguiente nivel Dios del universo A ver 7 7 Excelente Bueno Ya para no ser tan largo Este video Gracias por verme Ya saben Denle like Si les gustó Este Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y todo Todo ese show Del 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 youtube Y pues bueno Voy a intentar Ya saben Voy a intentar Hacer lo que es Pues intentar Grabar en estas vacaciones Con Ania Y Bueno Mantener En circulación Ya saben En vacaciones Casi no los ven ustedes Pero igual Los subimos Alguno que otro Y bueno Bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Denle like Compártanlo Coméntenlo Coméntenlo Suscríbanse Y ahora si Un saludito Para todos Un saludito De parte de Ania Que me mandó Decirles Y pues bueno Ahora si Hacemos por momentos Me queda más que Dargase Probablemente De ser que estén bien Y hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Lozbo